Queríamos charlar un poquito de eso, de ese detalle y de los datos que tenga con Manuel Zunino, sociólogo, el titular de Proyección Consultores que está en línea. ¿Cómo te va, Manuel? Luis Lauqué, para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, recién hablábamos con Pedro Sala sobre el tema de los productores del campo, de lo que había sido todo el vez a manos de la dirigencia política en la rural, y lo veo en un lado y lo veo en otro y lo veo, entonces digo, voy a llamarlo a Zunino para que me diga, ¿cómo ves este ritmo de masa y cómo ves si esta proliferación de un masa, ministro de Economía, tratando de superar las cosas, anunciando cosas, pero también candidato, converge en su mejor perfil electoral o esto no influye en su campaña directamente o lo puede perjudicar? Decime alguna definición al respecto. ¿Cómo lo ves? Mira, Luis, para mí masa tiene en ese sentido una ventaja comparativa respecto al resto de los candidatos a presidente, los candidatos presidenciables, porque hoy, si lo miramos del lado de la opinión pública de la gente, está de alguna manera disconforme, siente cierta desconfianza con la política, hay un cansancio, sobre todo con esta idea de la promesa de campaña, que es lo más habitual en esta época, y en ese sentido masa puede, en lugar de prometer, puede demostrar, puede mostrar con hechos concretos, con gestión, con presencia, como decís vos, algo que los demás no tienen, no tienen esa oportunidad, excepto gracias a Rodríguez Larreta, de una manera más acotada para la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido tiene un plus masa, eso es un activo importante para la campaña, poder gestionar y mostrar gestión, cuando lo que la gente quiere de una vez por todas es que se la resuelvan algunos problemas concretos, pero bueno, también es un riesgo, porque si la gestión de la economía no sale como él espera, o como espera la ciudadanía, también puede tener su efecto en las urnas. Claro, eso te iba a decir, precisamente me ganaste de mano en la siguiente pregunta. Claro, él tiene la posibilidad de anunciar y que se cumpla ahora, en la medida, le queda tiempo como para que se vea en los resultados estas medidas, por ejemplo, determinadas medidas que va tomando y que no lo alcance la desazón y la desilusión de cierto sector de la población respecto de la presidencia, incluso de Alberto Fernández, ¿no? Es decir, ¿cómo lo ves? Mira, como decís vos o como sugerís en la pregunta, el tiempo es acotado, no quedan dudas, de acá a las pasos es mínimo, es ínfimo, le queda muy poco tiempo, pero la pelea final es, o la primera pelea en realidad es en octubre y bueno, después probablemente haya un balotaje. Le queda poco tiempo, pero tampoco la gente es onza y espera que la inflación baje por debajo de los cinco puntos de un mes para el otro, que los salarios suban muchísimo más de lo que sube la inflación todos los meses, o sea, la gente entiende que son problemas estructurales, difíciles, que no se resuelven de un día para el otro, lo que sí está pidiendo la ciudadanía, nosotros lo vemos mucho cuando hacemos Focus Group, es que haya cierta certeza de hacia dónde vamos, que haya cierto orden de la economía, que puede haber cierta previsibilidad y eso hace por lo menos a una expectativa, lo que tiene que generar más es una expectativa sostenida en la realidad, obviamente, de la realidad concreta de todos los días, pero que se empiece a ver esa transformación, ese cambio, esa mejora, por decirlo de alguna manera, ya es un signo que puede generar una expectativa positiva en el electorado y le puede permitir ser muy competitivo a más en las próximas elecciones. Decime, vos que estás siguiendo el tema, precisamente con la Focus Group, la presencia de Alberto, yo lo sigo queriendo como presidente, quiero decir, no le estoy pidiendo que se vaya a la casa porque sería poco menos que un vacío institucional, pero la presencia de Alberto siendo presidente de la Nación, ¿le resta posibilidades electorales a masa? Porque está como cumpliendo, Alberto, funciones secundarias, ¿no? En medio escondido, medio en actividades del exterior o en el interior del país, ¿cómo lo analizas? Mira, si bien la gente diferencia una figura de la otra y se entiende que es como una vuelta de página, digamos, la gestión de masa, seamos sinceros, Alberto Fernández tiene una imagen negativa muy alta, ya niveles de desgaste en su figura también muy altos, y no le aporta nada en términos políticos o electorales de San Sergio Massa, su figura, su presencia, es más, creo que el problema sería que Alberto Fernández se equivoque en una declaración, que tenga algún gesto que al contrario sea contraproducente para la campaña, así que cuanto más se acotea su rol institucional, creo que va a ser mejor para la Unión Portaparte. Decime una cosa, y respecto, bueno, vos hablabas antes de masa en el balotage, masa va al balotage primero, va para vos a la segunda vuelta, y ¿qué se va a producir? ¿Tres tercios o cuatro cuartos? Digamos, bueno, cuatro cuartos ya es más complicado, pero digamos, ¿sigue la presencia de mi ley? ¿Sigue teniendo valoración? Porque viene tan mal en el interior, ¿no? En los resultados del interior, ¿cómo lo ves? Sí, primero, la foto de hoy, de las encuestas, de las últimas encuestas que tenemos, lo muestran a masa en un balotage. Ganando su interna, el primer paso es ganarle a Juan Grabois, no tendría demasiada dificultad, siendo una de las dos primeras fuerzas en la primera vuelta, eso es lo que vemos hasta ahora, sin ninguna duda, bueno, llegando en ese caso al balotage. Todo hace presumir que va a llegar contra uno de los dos competidores junto por el cambio, hoy está más fuerte Patricia Bullrich que Horacio Rodríguez Larreta, pero bueno, faltan todavía unos días para los pasos, y después Javier Milei se viene aplacando. En un momento, él, para nosotros nunca midió un tercio, primero hay que aclarar eso, siempre lo tuvimos por debajo de los 24 puntos, que fue el máximo, el techo que vimos de Milei en mayo, se empezó a desgastar su imagen, producto en parte de esto que mencionaba, de las elecciones provinciales, que si bien no era Javier Milei, esto hay que dejarlo muy claro, no era él el que estaba en la boleta, y la gente hoy lo elige a él, no a sus candidatos, pero bueno, lo empezó a mostrar como una figura con menos estructura, con menos poder, con menos fuerza para poder cumplir con las ideas que él plantea. Eso hizo que una parte de sus votantes, o sus posibles votantes, migraran hacia Patricia Bullrich, y hoy están engrosando un poco el caudal de votos de Bullrich para la interna. Así que, si te tuviera que decir lo que pasaría hoy, obviamente pueden pasar cosas en el medio, y modificarse los escenarios, pero hoy estaría jugando un balotage más a con Patricia Bullrich. Eso es lo que dicen los números hoy, veremos qué pasa en los próximos días. Decime una cosa, Manuel, y bueno, no me quiero arriesgar tanto, pero digamos, en esa segunda, en ese balotage, ¿gana Massa al competidor de Junto por el Cambio, o uno de los competidores de Junto por el Cambio le gana a Massa cuando lleguen? Mirá, está bastante abierto ese resultado. Toda la dirigencia política tiene un nivel de desconfianza bastante alto, o sea, no hay nadie que uno lo vea con la fuerza necesaria para imponerse en una segunda vuelta. Va a depender mucho de lo que pase en el contexto social y económico de acá a noviembre, sobre todo la performance de Massa va a depender de su gestión en el Ministerio de Economía, y de esto que mencionábamos antes. Yo creo que con Horacio Rodríguez Larreta comparten cierto electorado, así que sería una pelea más pareja, y con Patricia Bullrich se le abren algunas posibilidades más a Massa, porque puede contrastar mucho con su figura. Hay una parte del votante indeciso que si bien puede apoyar a Patricia Bullrich en alguna de sus ideas, no confía demasiado en su capacidad para gobernar el país, o en la gobernabilidad que pueda generar, y eso le genera cierto miedo, así que Massa tiene algo para trabajar en un balotage si fuera contra Patricia, pero bueno, también me parece que falta mucho hoy pensar en esas hipótesis, pensar quizás incluso en un país distinto después del 13 de agosto. Te aprovecho y te pregunto una sola cosa más y te dejo. Se dio mucho en esta elección, sobre todo de Intendencia de Capital de Córdoba, con Paserini y con Rodríguez de Loredo. Dos cosas, una que ya se venía viendo, que es en Córdoba, fue récord la cantidad de ausentismo, votó nada más que el 60, como a 22%. ¿Te parece que ese tema se instala, el ausentismo en el voto, en la elección presidencial se puede instalar? Y otra, el 90% votó a los dos candidatos en Córdoba, es decir, la enorme polarización. ¿Cómo ves esas dos cosas a nivel presidencial? Ausentismo y polarización. Bien, el tema ausentismo lo venimos viendo primero en 2021, fue el antecedente más importante que tenemos de una elección, donde tuvimos un promedio de 70% de participación, 7 puntos por debajo del promedio histórico. Después lo empezamos a ver en todas las elecciones provinciales, mayor o menor medida, la de Córdoba fue un claro ejemplo. Por ejemplo, nosotros venimos estimando que sobre todo en las PASO va a haber un nivel de participación bajo. Estimamos que será cerca de 68, 69, 70%, por lo que podemos ir estudiando. Eso va a afectar, nosotros entendemos que sobre todo en elecciones presidenciales, en las PASO hay, por regla general, menor motivación del votante oficialista para ir a votar, y mayor motivación, al contrario, del votante opositor, que espera ese día para ir a marcar su posición, mostrar su descontento con el gobierno actual. Le pasó esto a Macri en las PASO, pasó en el 2021 con el Frente de Todos, y es probable que se vuelva a repetir en esta elección. Por eso también vemos muchos esfuerzos del oficialismo, tanto en la comunicación presidencial como en algunos discursos de Sergio Massa. Se lo dijo el otro día en Duro de Omar, invitando a que participe el votante peronista el 13 de agosto, porque la pelea empieza ahora, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay una sensación de que, bueno, la menor participación en las PASO puede implicar menor proporción de votos para el oficialismo? Así que eso es uno de los riesgos. La otra pregunta me la olvidé, si me la puedes repetir. Ah, polarización, ahí me acordé. Sí, polarización. Pues es interesante. En las PASO seguramente no haya un escenario tan polarizado, hay mucha oferta electoral, estamos hablando de más de 20 candidatos a presidente, pero bueno, por lo menos 5 o 6 importantes de peso. En las PASO se va a distribuir el voto. Una vez que lleguemos a la primera vuelta, y después de que las PASO haya ordenado, sea como una gran encuesta, como una presentación de los candidatos y de la fuerza que tengan cada candidato y los votos, probablemente una primera vuelta ya se empiece a polarizar el escenario. Y por ejemplo, pase lo siguiente. Si Patricia Bullrich fuera la candidata definitivamente junto por el cambio, y Milley estaca, como tenemos hoy en nuestros números, 18 puntos, y probablemente una parte del votante de Milley, que pierda el gobierno actual, migre hacia Patricia Bullrich porque la vea con más posibilidades. Se ve este fenómeno del voto útil que termina siempre incidiendo y generando un escenario de mayor polarización. Déjame completar, volver atrás con el tema del ausentismo para la presidencial. En las PASO hay cierta despreocupación o no tanto compromiso. ¿En la presidencial sí se puede seguir agudizando el ausentismo o te parece que no tanto? Yo creo que el piso de ausentismo lo vamos a ver en las PASO y en la presidencia de la primera vuelta, en la definitoria, vamos a ver un nivel mayor de participación respecto a la elección del 13 de agosto. Manuel, la verdad que te agradezco muchísimo, te paseamos por todo, te aprovechamos bien, y te agradecemos mucho la participación en el programa, es muy amable. Yo te agradezco a vos, abrazo. Gracias, Manuel Zunino, Proyección Consultores, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Gracias. 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 Gracias.